Cecilia Naroba nació en Morón, en el conurbano de Buenos Aires en 1960. A los 7 años ingresó a la Escuela de Danza de Morón, recibiéndose de profesora a los 13 años. Debutó en el entonces llamado Teatro Cómico, actual Lola Membribes, en el ballet del Chúcaro y Norma Viola, el más importante de la danza folclórica argentina, en un espectáculo dirigido por Mariano Mores. Siempre con el ballet participó luego en el espectáculo Vidal a para un gaucho cobarde y en 1974, nuevamente en la presentación del espectáculo de Mores, esta vez en Mar del Plata. En 1975 el ballet del Chúcaro realizó una gira por Europa, que tuvo problemas económicos. Con 15 años, Cecilia decide entonces separarse del ballet con otros cinco compañeros para formar el grupo Malón Argentino. En España el empresario español Ricardo Ferrante la contrata en 1976 para integrar la reconocida revista Mujeres con Sex y Boom, dirigida por Tony LeBlanc, con la primera vedette Mary Darkos y los cómicos Antonio Funes y Cañito, entre otras figuras. Ese mismo año trabajó también en varios programas de la televisión de España. En 1979 regresó a la Argentina siendo seleccionada por Antonio Gasaya para su revista en el teatro, Maipo, revista que en 1981 tendría a Claudio Segovia como escenógrafo y vestuarista. También fue contratada para trabajar con Jorge Porcel en televisión. Y por las noches en Pigalle realizaba un número de baile en pareja con Adrián Chambeli. Para 1980 era una figura conocida y se la indicaba como «la futura gran vedette descubierta por Antonio Gasaya». El propio Gasaya declaraba a la prensa en ese momento las razones de su elección. «¿Por qué la elegí?» Simplemente porque es divina, baila como los dioses, tiene un físico increíble y es buena persona. En 1983 fue elegida por Claudio Segovia y Héctor Orecholi para integrar el elenco que estrenó en París el exitoso espectáculo tango argentino, haciendo el papel de Milonguita en uno de los cuadros más importantes de la obra. Permaneció en el elenco hasta 1985, poco antes de su estreno en Broadway. En la década de 1990 actuó en algunas series de televisión y películas. La marca del deseo, 1994. Serie de TV de Emilio Alfaro. La comedia hay fiesta en el conventillo. 1995. De Jorge Porcel y Tango. 1998. 1998. De Carlos Saura. Como Laura Fuentes. En esta última protagoniza una destacada y sugestiva escena de baile con Mía Maestro. Bailando juntas Tango Luner. De Lalo Sifrin. Maestro vestida de blanco y naroba de negro. En las que ambas terminan besándose.